El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, recibió la visita del embajador de Costa de Marfil en México, con el objetivo de aterrizar acuerdos entre autoridades veracruzanas y marfileñas, mismos que se traducirán en beneficio para sus habitantes. Durante su recorrido por Palacio de Gobierno, destacaron las similitudes entre el Estado veracruzano y Costa de Marfil, lo que permitirá estrechar aún más los lazos. Finalmente, Ríos Alvarado y los diplomáticos coincidieron en la presencia africana que tiene el folclor veracruzano. Y de Costa de Marfil.